Oiga señor, habrá un camino, que aquí viene un estilo que alegra tu corazón Yudí corazón, las palmas arriba que suene, las palmas arriba que suene, los pulmos arriba que suene Para el norte, centro, y sur peruano, gozaló Cariñito mío, mi dulce amor, eres mi hijo amor, solamente eres tú Si me faltaras tú, que vencería de mí, si estoy acostumbrada a tus besos cariños Hasta mi corazón, solo es para ti, el amor de mi vida, eres final de amor Hasta mi corazón, solo es para ti, el amor de mi vida, eres final de amor Ay amor, eres el amor de mi vida, no me dejes Ese corazón enamorada, de Yudí corazón Cariñito mío, mi dulce amor Eres mi hijo amor, solamente eres tú, si me faltaras tú, que vencería de mí, si estoy acostumbrada a tus besos cariños Hasta mi corazón, solo es para ti, el amor de mi vida, eres final de amor Hasta mi corazón, solo es para ti, el amor de mi vida, eres final de amor Con este estilo, nos vemos Con este estilo, nos vemos A Juliaca, Puro, de Sabadero, mis amigos de Cusco, Arequipa, Tacna, Hilo y Moqueba Hasta mi corazón, solo es para ti, el amor de mi vida, eres final de amor Hasta mi corazón, solo es para ti, el amor de mi vida, eres final de amor Baila, 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 goza, goza, yudí corazón, y los charlis del sur Eso sí, eso sí Y nos vemos Por mí, nada, rincona, analea, tonta blanca, San Rafael Ese pasito, rastastas, ese pasito, rastastas, ese pasito, rastastas Muévete, vínete Esa cadera, así, así, esa cadera, así, así, esa cadera, así, así, así Música Música